Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero mostrar este edificio, el Teatro de la Ciudad de Tustela Gutiérrez. Muchos lo conocen, lo ubican muy bien. Quise hacer este video porque desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención que en esta parte donde ustedes pueden apreciar estas como rampas que en realidad son jardineras tienen mucho tiempo que no se utilizan como tal. Si ustedes pueden ver hay maleza, técnicamente monte, está muy descuidado. Este teatro fue inaugurado en el 82, y a este teatro yo le tengo de cierta manera pues un cierto aprecio porque mi padre fue el primer director del Teatro de la Ciudad. Fue el que montó la primera obra de teatro. Los Cuervos Están de Luto, así se llama la obra. Y en ese tiempo todas estas partes del teatro tenían un hermoso jardín, había una cabeza maya que se formaba con plantas, había luminarias acá abajo. Vean, abandonado, hasta arriba hay grafitis. Hasta arriba hay grafitis. Y es un teatro que está pues en pleno centro de la ciudad. Yo realmente no sé si no se destina el recurso. lo único que sé es que es una directora. Es un teatro que está prácticamente abandonado. Antes se traían obras muy buenas. Tiene poca actividad, pues prácticamente no se no se expone pues para lo que está hecho este teatro, obras de teatro, festivales, pues es muy poco, de muy poca calidad. No hay cultura para el pueblo, pues vaya, esa es una realidad que no podemos hacer a un lado. Miren, miren qué tristeza que, o sea, por eso Tuxtla fue catalogada hace poco como una de las peores ciudades para vivir, este, por muchos factores, pero uno de esos, pues es esto, miren, un teatro abandonado. Yo no sé realmente si no había presupuesto. Es muy triste pues ver en Tuxtla que no hay absolutamente pues nada, no hay nada para los ciudadanos. Este teatro se llama Teatro de la Ciudad. Yo soy un ciudadano y tengo pues el derecho de expresarlo, ¿no? Vean, es un teatro prácticamente pues abandonado. Yo así lo percibo. La verdad es este muy triste ver esta parte del teatro que está diseñada precisamente para que para que sea un jardín. O sea, estas son jardineras y tiene mucho tiempo que está así. Realmente yo no sé si no tengan para este, pagarle un jardinero, para comprar abono, este, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, vean, allá arriba los, las pintas de los malandros. Es muy triste porque pues la cultura es, es algo que engrandece a un pueblo y una ciudad sin cultura, sin arte, es una, una ciudad sin alma y desgraciadamente mi querido Tuxla sí está abandonado. Ojalá puedan compartir, amigos. Gracias. Gracias.